El cordón dorado, hitlerismo esotérico. El dios de los perdedores será vindicado. Miguel Serrano. Todas las corrientes intelectuales y religiones en el tercer estado son racionalistas. Lo es también el protestantismo, con estrechos lazos con la masonería, y causa eficiente de la tecnología y del maquinismo modernos. Lo son la filosofía y la ciencia. Se desea hacer creer que la química materialista tiene su origen en la alquimia, que habría sido una química ingenua y supersticiosa, producto de la ignorancia medieval. Preténdese desconocer que la alquimia no ha tenido nunca que ver con la química, aunque sí con la medicina espagírica. Todos los valores se han trastrocado en la gran crisis del Caliyuga. La caballería iniciática de los monjes guerreros se transforma en los ejércitos profesionales, con oficiales y soldados al servicio de ambiciones nacionalistas, en lucha de todos contra todos. No existe más la iniciación guerrera. Se está por los derechos llamados humanos, por la igualdad de todos los hombres, contraria a la ley divina, cósmica, de los orígenes, por la democratización, la atomización, opuesta a los verdaderos derechos espirituales, jerarquizados. Para los mazones alemanes, gran ironía, Irán, el constructor del Templo de Salomón, representa el pueblo expulsando al rey Salomón. Es la destrucción de la autoridad trascendente, venida de lo alto. Hay que hacerse la siguiente pregunta, si este proceso de descomposición cae dentro del signo fatal de la involución, ¿por qué templarios, rosacruces y hitlerianos han creído poder detenerlo, remontando la corriente del destino? Pareciera existir esta posibilidad, porque los gnósticos y Julián el apóstata también lo intentaron con anterioridad. La entropía tiene su puerta de escape en una energía superior, negentropía, que irrumpe desde lo desconocido, porque no vivimos en un universo herméticamente cerrado. Más, para que esa energía espiritual pueda irrumpir en el mundo donde reina la entropía, venciendo la decadencia y la muerte, requiere sedementes y personalidades semidivinas que la reciban y la proyecten aquí con desprendimiento. Es un trabajo de dioses, o semidioses, que no podremos saber si se ha llevado a cabo alguna vez. Los guías no actúan directamente, teniendo que depender para su acción de los de aquí, quienes, a menudo, son arrastrados por sus pasiones, o por meras creaciones mentales, fantasmas de la mente y del yo. Y fallan. Por otra parte, las fuerzas contrarias poseen el dominio casi total de las palancas de la historia. El dios de los perdedores ha tenido siempre la extraordinaria posibilidad de transformarse en dios de los vencedores. En este eón aún no lo ha conseguido. Sin embargo, un día lo logrará. Porque, en esencia, es el más fuerte, el más puro y el más bello.